El parecido con la víbora hocicuda es innegable. No en vano, ambas especies están estrechamente emparentadas. Y aunque ocupan hábitats separados, en las reducidas zonas donde entran en contacto, se han documentado casos de hibridación. No obstante, hay ciertos rasgos que las diferencian. En la víbora áspid, el extremo del hocico está ligeramente levantado, aunque no de una forma tan pronunciada como en la víbora hocicuda, que puede presumir de tener un verdadero cuerno nasal. El dibujo y la coloración también son algo diferentes. A diferencia de la víbora hocicuda, que tiene un dibujo dorsal con el zigzag típico más o menos ondulado, el de la víbora áspid consiste en una serie de pequeñas bandas transversales que conforman su inconfundible dibujo semejante a una cremallera. Gota por gota, su veneno es el más potente de las tres especies y esto la convierte en la más peligrosa de las víboras de la península ibérica. Gota por gota, su veneno es el más potente de la península ibérica. Gracias.